El Consejo Estatal de Notarios del Estado de Chiapas fijó posturas sobre la lista que emitió el Servicio de la Administración Tributaria, el SAT, donde revela que les canceló a 35 notarios del Estado de una larga lista nacional. La opción de incorporar empresas a la RFC aclaró que es falso de que estén en una lista negra y al mismo tiempo dijo que seguirán operando. Esas notarías seguirán funcionando normalmente y ofreciendo los demás servicios al público en general para lo que estamos facultados. Las escrituras y demás documentos o actos pasados ante su fe seguirán teniendo plena validez oficial. Finalmente, es preciso aclarar también que es absolutamente falso que dichos fedatarios se encuentren en supuestas listas negras o tengan implicación alguna con investigaciones por lavado de dinero o que se dediquen a crear empresas factureras. Esos son temas totalmente ajenos al asunto aquí aclarado. El presidente de notarios opinó que la forma en cómo el SAT dio a conocer la cancelación de la facultad de inscribir a empresas fue lo que generó confusión o interpretaciones. Siento que por lo confuso en que se da a conocer las listas, ya a nivel nacional el Colegio Nacional del Notario Mexicano también está tomando medidas en este punto, las interpretaciones que les se han dado, las connotaciones son hoy disímbolas, nada que ver. Si a esas vamos, tendríamos que decir que nuestra ex ministra, ex secretaria de Gobernación y hoy presidenta del Senado está en esas implicaciones. ¿Por qué? Porque le cancelaron su esquema, su facultad de poder dar de alta desde sus notarías por medios remotos. No obstante, el SAT, en el comunicado que emitió, destaca que existe una probabilidad mayor del 70.1% de que los inscritos por fedatarios sean factureras o empresas fantasmas, comparadas con los que se inscriben en las oficinas del SAT. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.